El Refugio de Animales del Condado de Fresno está lleno de mascotas que necesitan un hogar. El refugio solo puede aceptar animales enfermos, heridos, agresivos o huérfanos. Por favor llame al 559-600-7387 antes de visitar. Puedes hacer la diferencia adoptando una mascota. Conviértase en un padre de crianza. Ayuda a reunir a las mascotas perdidas con sus dueños o aloje una mascota en su propiedad. Juntos podemos encontrar hogares amorosos para todos nuestros animales.